Mi nombre es Jacqueline de Ropa, soy docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Lombo, Ecuador. Soy docente en el área de sanidad vegetal y en el momento estoy participando para apoyar en mi proyecto Caracterización de Variedades de Café Resistente Desarrollo. En ese sentido, hemos recibido la invitación de la universidad con el fin de que podamos brindar nuestras experiencias y apoyar en los temas de caracterización de variedades que nos ayuden o les permitan mitigar los daños provocados por la mayoría del campo.